Tania, esto es especial para ti. Me mataron, caballero. Párate, que te voy a hacer como 20 años que no bailamos, ¿eh? ¿Para que tú quieras hablar conmigo? Porque tú eres mi amiga. Porque tú eres una loca. Porque eres loca, los mamas antipapas. Y vas a seguir siendo una loca toda tu vida. Oh, 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 oh. In invaluable. That's what you're waiting to do. You're dreaming on such a winter's day. Ustedes saben lo que dice este berraco Les digo Que viene a quedarse Que él no regresa para España Que viene a quedarse